Hola, hoy vengo con una receta de mi madre que es buenísima, riquísima y súper fácil. Mi madre se llama Carmen y... Vamos a preparar un plato de costillas con cebolla, con Coca-Cola y es facilísimo, espero que os guste. Bueno, lo que vamos a necesitar es lo que ha dicho mi madre, costillas, Coca-Cola y sopa de cebolla que yo solo la encuentro en Mercadona. Es muy muy sencillo, lo vamos a poner en una bandeja para horno, vamos a poner las costillas, lo vamos a cubrir con Coca-Cola, y ahora vamos a añadir la sopa de cebolla sin mezclay, sin nada, espolvoreada por encima y lo vamos a tener 45 minutos en el horno. ¿Ya está? Así de sencillo, os va a encantar. Ahora os explico el paso a paso. Ponemos las costillas en la fuente, añadimos la Coca-Cola hasta que quede cubierta. Bueno, añadimos la sopa de cebolla. Las costillas quedarían así, con mucha salsa. Si no os gusta con tanta salsa, la podéis reducir en una cacerola y luego volverlo a echar. Salen buenísimas, os va a encantar. Bueno, y esto es todo. Espero que os salgan buenísimas y ya me contaréis en Facebook o en Twitter qué tal os ha salido. Gracias, hasta la próxima. ¿Está bueno, Itana? Sí, pero mi comida está bueno, buenísima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!